Fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite y bien. Escapó milagrosamente, sin daño alguno. Juan murió de vejez durante el reinado de Traján. ¿Cómo dejar de hablar de Pablo, quien fue llamado por el mismo señor al ministerio del discipulado? Pablo realizó varios viajes misioneros, en su primer viaje junto con Bernabé y Marcos. Parte de Seleucia, puerto de Antioquía, hacia la isla de Chipre. En Pafos se convierte al cristianismo el procónsul romano Sergio Pablo. Es aquí donde Saulo comienza a ser llamado Pablo. Navegan hacia Pergue, en la región de Panfilia, y Juan Marco regresa a Jerusalén. Pablo y Bernabé continúan por el sur de Galacia. Encuentran mala acogida por parte de los judíos y deciden dirigirse a los paganos. Crean varias comunidades cristianas. Los cristianos procedentes del judaísmo plantean la idea de que estos nuevos cristianos deberían aceptar también las leyes judías. El Señor, tu Dios, en medio de ti poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Con mi relación, con mi relación, con mi relación, con mi relación, con mi relación. El Señor, tu Dios, en medio de ti poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, hija de Sion. Canta y danza con mi cabeza, revozíjate en Israel. Canta y danza con mi corazón, hija de Pénsate. Canta y danza con mi corazón, hija de Pénsate. Canta y danza con mi corazón, hija de Pénsate. Canta y danza con mi corazón, hija de Pénsate. ¡Gracias! 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 Levante las voces iglesia En el altar Te conocí Y en el altar En el altar Me quedo En el altar Yo te conocí En el altar Me quedo Nada Ninguna circunstancia Nada me moverá De tu lado Señor Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá En el altar Te conocí En el altar Te conocí En el altar Me quedo En el altar Me hablaste Señor Y en el altar Me quedo Nada Me moverá Nada Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá Son los brazos de papá Esos brazos de amor Son los brazos de papá En toda circunstancia En toda circunstancia Tu amor está conmigo Tú perdonas Tú perdonas Y me amas Y me abrazas Y me consuelas Padre Esa paz Esa paz Que solo tú puedes dar Mi Señor Adórale 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 Tómate unos minutos Y adórale Adórale Nos rendimos Ante ti Padre Háblanos Háblanos Señor Te damos Te damos Gracias Señor Ahí donde estás Porque una levantura De tus manos Sí Señor En esta noche Señor Habla Conforme Lo que tengas Que decirme Señor Recibo La palabra Recibo La enseñanza Señor Así En esta oración Señor Quita toda dureza De mi corazón Trabaja la tierra En mi vida Remueve Señor Todo aquello Que esté endurecido En esta noche Padre Hablanos Te damos Toda la gloria Y toda la honra A vos En el nombre de Jesús Gracias te damos Gracias te damos Señor Recibe toda la gloria Toda la alabanza Y la adoración Amén Y amén Amén Señor te bendiga Gracias profe Samuel Antes de Empezar ¿Pasá profe? Bueno Oramos por el profe Tenemos un pequeño Presente para el profe Le damos gracias Papá en esta noche Por tu amor Y tu misericordia Gracias padre Porque Señor Sabemos Como dice esta canción Nuestro lugar favorito Es estar en tus brazos Te damos gracias Así como el papá Que vos nos arrollás Señor En esta noche Señor Señor provee Danos lo que necesitamos Señor Como hijos Hoy queremos estar Expectantes Lo que vos querés hablar Usalo Samuel Da una gracia especial Señor Gracias te damos Por todas las cosas Y dejamos todo Bajo tu control Bajo tu cuidado En el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén Gracias a los músicos Dios les bendiga Carla tenía un presente Para el profe Sabemos que Fue el día del maestro Así que bueno Tenemos acá el profe Así que bueno Le lejo los micrófonos A Carla un segundito Buenas noches a todos Este No es solo para el profe En realidad El lunes fue el día del maestro Y cuando en la iglesia Llaman para ser líderes Todos quieren ser líderes ¿Verdad? Pero cuando llaman Para ser maestro De la escuela Y todo dominical Son muy poquitos Los que levantan la mano Para ser maestro Y cuando yo empecé A ser maestra Que era Muy chica Yo pensaba Que era súper lindo Uno iba a la iglesia Te daban la clase Y ibas Y ya está Luego me invitó Una pastora La pastora En su fundación Que se llamaba Ami Pueblo mío Se llama hoy A trabajar en una villa No lo voy a mirar A trabajar en una villa Entonces yo iba a una casa A buscar un hermanito O un nene Y llevaba nueve Iba a otra casa A buscar otro nene Y llevaba ocho Y eran todos hermanitos Y algunos con pañales Y nos enseñaban De que no podíamos Enseñar la palabra Con la panza vacía Entonces había que Bebar la galletita Y el bocadito De la palabra del Señor Otro de mis desafíos Que tuve Fue adaptar Una biblia Para mi hijo Cuando iba a la escuelita Porque tiene Un retraso Del neurodesarrollo Entonces había que adaptar Una biblia Para que él pudiera entender Había que adaptar Las canciones Entonces a veces Cuando canto Vuelvo a hacer Señas Porque había que adaptar También las canciones Yo creo que los maestros Tienen un gran desafío Cuando se trata De enseñar La palabra del Señor Hay que penetrar fuerte En el corazón De un niño Y enseñar Lo que está enseñando El pastor En un nivel Más bajo Así que las quiero llamar También a las chicas De la escuelita A las señas A Gaby A Lore Que pasen Porque hemos traído Un presente también Para ellas Como una manera De reconocerles No es tampoco Tanto La señora Gaby Se jubiló Creo Se me jubiló Un aplauso Un aplauso ¿Por qué ¿Por qué no Oramos rápido Ya que estamos Los maestros Rápido oramos Y después Pasamos También Me quedo Compartir Una palabrita Que le quería Compartir A los profes Porque a veces Es importante Lo que uno dice En la escuela Y la Biblia Y la Biblia dice Cualquiera Que haga Tropezar A alguno De estos Pequeños Que creen En mí Mejor le fuera Que se le colgase Al cuello Una piedra De molino De asno Y que se le hundiere En el profundo Del mar Y que reto Nos da el Señor ¿No es cierto? O no vayas A dar la clase Quedate en tu casa Porque mejor te es Tirarte el mar Y ahogarte Que hacer tropezar Al niño Así que que el Señor Les bendiga mucho Oramos rápido Por los profes ¿Les parece? Bendícala también Porque habla también Oramos Señor gracias Te damos en esta noche Por tu amor Y tu misericordia Bendecimos Señor El corazón De Samuel El corazón De Gaby Lorena Señor Padre Santo De Carla Gracias te damos Porque están En el corazón De enseñar De predicar tu palabra Les bendecimos Y declaramos Señor Que todo lo que suelten De parte tuya En su boca No volverá vacío Sino que vos realmente Vas a dar el fruto Haciendo por uno En el nombre de Jesús Amén Y amén Un fuerte aplauso Para los profes Amén Gracias Carla Bueno Cualquier cosa Cualquier cosita Que necesite hacer Una pregunta Acuérdense Que me piden El micrófono Para escuchar todo Porque estaba apagado Muy bien Muchas gracias Yo siempre digo que Para ser maestro Me falta muchísimo A mí Recién cumplo 61 Así que imagínense Todo lo que me falta Y Porque uno Constantemente Está aprendiendo Desde los 15 Hay hermanos Que están Que no han visto Trabajar Desde los 15 años En horas felices Y Escuela dominical Y Se ve que Era el rubro Que me gustaba En ese tiempo Hasta que se vuelve Don ¿Cierto? En un ministerio Y En casa También Teníamos esa Chorizo Le dicen creo De piezas Que era una herencia De mi abuelo Barro de 10 Y en una de las piezas Me acuerdo yo Que Hacíamos Poníamos Toda la silla Y traía 6 de mis hermanos Porque los otros No Eran más grandes Que yo Así que Me podrían enseñar Y yo era el maestro Lo más gracioso Que era el maestro Pero como antes La imagen de maestro En el colegio No había Por lo menos En el colegio Donde yo iba Todas eran señoritas Entonces No sabíamos Cómo hacer Porque no teníamos El referente Entonces Casi que ahí estaba El maestro Especial Especial Porque no sabía A dónde Cómo Reconocerse Como maestro Nada más Pero bueno Muchas gracias Y Y bueno Y vamos a empezar Vamos a continuar Si ustedes se dan cuenta Ya casi estamos llegando A lo que es El final De lo que es Este recorrido Que hacía El correo postal En De El imperio romano De la cual El señor va a tomar Ese Efecto Que hacía En Hacia menor Para Mandar Siete cartas Siete cartas De la cual En ese orden Vamos Va mostrando Recorrido Y va mostrando También la situación De la iglesia Allá a nivel Este Histórico En ese sentido Cierto Nosotros estamos Atravesando No sé si se han Dado cuenta ¿Cómo no hemos despegado Muchísimo De lo que era La iglesia Supongamos La apostolar Que estaba Todo encima La enseñanza Porque esa era Historia Pero también Había una carta Dentro de esa historia Pero ahora Lo hemos Separado Totalmente Porque Vamos a hablar Como ser hoy De la iglesia De Sardis Antes del Setenta Habíamos dicho Pero Después la vamos A reflejar En la historia De la humanidad O de la iglesia La vamos a estar Viendo más o menos Con el año 1517 Al 1798 Hay tiempo De transición No se olviden Que no son Por allí Fechas Que rigurosamente Las tenemos Que aprender De memoria Cierto ¿Por qué? Porque la transición No siempre Empieza con ese año Sino que hay Un proceso Anterior Y posterior Hasta que se acomoda Ese periodo Cierto Pero bueno Justamente Vamos a estar Estudiando La iglesia De Sardis Por ahí Lo que sí Le voy a pedir Un vasito de agua Porque es El lunes Me mató La tormenta De tierra Gracias a Dios Pude hablar El martes Cae más largo Los bolsillos Este Estuve tosiendo Todos estos días Señor por favor Le dé Con Ah Daniel Cuadrado Una hermano De la iglesia Ahora para que Pueda hablar El jueves Le digo yo Por lo menos Y me dejo Me dejo el señac Así que Pero le voy a Ayudar con un poco de agua Y un caramelito Entonces El hermano que tenga Va a pedir micrófono Eso sí Que tenga Apocalipsis 3 1 al 6 Lo va a leer Apocalipsis 3 Del 1 al 6 Escribe al ángel Estar vivo Estar vivo Mantente vigilante Y afirma Todo aquello Que está A punto De morir Pues He encontrado Que tus obras No son perfectas Ante mi Dios Haz memoria De lo que has Recibido Y oído Y ponlo En práctica Y arrepiéntete Si no te mantienes Vigilante Cuando menos Lo esperes Vendré sobre ti Como un ladrón Pero cuentas En Sardis Con unos cuantos Que no han manchado Sus vestiduras Ellos son dignos De andar conmigo Vestidos de blanco El que salga vencedor Será vestido de blanco Y jamás borraré Su nombre Del libro de la vida Sino que lo reconoceré Delante de mi Padre Y de sus ángeles El que tenga oído Que oiga Lo que el Espíritu Dice a las iglesias Muy bien Una carta más A la iglesia de Sardis Otra carta que No tiene mucho elogio Una carta que es Más bien Apuntando A la caída Que va teniendo No nos olvidemos No vino la hermana Que quería luz No me acuerdo El nombre de ella Pero Porque Silvana Ivana Ivana Porque decía ¿Cuándo se va a hacer la luz? ¿Cuándo se va a hacer la luz? ¿Cierto? Había luz Hoy la vamos a ver A la luz ¿Cierto? Ella se quedó con la tiniebla No, pero ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino? Nada más Pero Justamente Este Es un periodo Que a pesar de que hubo luz La iglesia Continuó en oscuridad ¿Eh? Porque a veces uno habla de la reforma Pero la reforma trajo luz Aquello que quería luz Porque la iglesia imperial Ya más armada Ya armada como iglesia Católica apostólica ¿Cierto? Y romana ¿Se acuerdan que habíamos dicho ya? Este Siguió Es decir Ellos decían Para nosotros un manual De tradiciones Es suficiente Que decían Los reformadores Para nosotros la Biblia Es suficiente Ellos que hicieron Como ya no se podía moldar Al sistema que ellos tenían Hicieron todo un manual De prácticas nuevo Y ese El que los rige Y ustedes saben que Hasta ahora Lo tienen Por eso que Es un periodo Histórico Ahí le marca un poco El tiempo Muy cerquita 53 Kilómetros de Teatira Todos los pueblos Intentados Casi cerca ¿Cierto? Pero tienen un giro allí Pero que Vamos a ver Si Es una iglesia Que Podría Haber tenido Podría haber tenido A lo mejor Algo especial Algo específico Para esta iglesia El significado Acá lo tengo El significado Es Fíjense Lo que significa Sardis Tres cosas en especial Reforma Una iglesia Que ya existía Desde el tiempo Del imperio De lo que era La cultura Helénica Ya se llamaba Sardis O sea que No tiene nada Que ver La Biblia Con el nombre Puesto Estos lugares Sin embargo El señor La va a tomar A esta ciudad Y va a enseñar Ustedes saben que Históricamente Sobre uno de los significados Que va a tener Esta ciudad Reforma Es como Córdoba Córdoba Que le dice Que le dice O Córdoba La cuna De la educación O la docta ¿Cierto? Pero en sí Córdoba No tiene Una profecía De nombre Argentina ¿Qué significa? Plata Plata ¿Cierto? Argentum ¿Cierto? Y Pero ¿Qué pasa? No tiene una promesa De ser algo En el futuro Nosotros estamos viviendo Nuestro futuro ahora ¿Cierto? Estamos viendo Lo que hacen Pero no hay una profecía Para la Argentina Sin embargo Nosotros vemos Que en estos lugares En esos tiempos Sí había El señor Actuado con profecía Sardi era una Y se iba a llamar Reforma Y representa El periodo De la reforma Fíjense que Llamativo ¿Eh? Renovación De lo que escapan Eso Tiene mucho Que ver Con la reforma Y también Es una piedrita De esa región De Sardi Una piedra Entonces Más o menos Ya nos ubicamos Vamos a entrar A ver Cuáles son los motivos Actuales Para estar Orando Por Por este lugar No la iglesia La iglesia La va a presentar El hermano Que nos va a hablar Pero sí Para estar Orando Por Sardi Quienes tomaron control Durante los siguientes siglos En el año 340 a.C. Alejandro Magno Liberó Esta ciudad Del dominio persa Convirtiendo a Sardis En una importante Ciudad griega Y más adelante Del imperio romano De las siete ciudades Fue en Sardis Donde se estableció La comunidad judía Más extensa Y próspera Aún se conservan Las ruinas De su enorme Sinagoga La cual fue La más grande Después de la de Jerusalén El evangelio Llegó a este lugar En el siglo I Y el primer líder Conocido De la iglesia De Sardis Fue Melito Un cristiano De origen judío Que fue famoso Porque se atrevió A escribirle Al emperador Marcos Aurelio Pidiéndole Que considerara Cambiar Los decretos En contra De los cristianos Melito Fue el primero En compilar Los libros Del antiguo testamento Para la comunidad Cristiana Y de hecho Fue él Quien puso El término Antiguo testamento Junto a las Ruinas Se encuentra El pueblo De Sart Que cuenta Con una población De 5 mil habitantes Y en donde Tristemente No hay ni un Solo cristiano Sart Pertenece Al distrito De Saligli En la provincia De Manisa Al oeste De Turquía La ciudad De Saligli Se encuentra A 10 kilómetros De Sart Y cuenta Con una población De 80 mil Habitantes Desafortunadamente Tampoco Hay ningún cristiano Aquí Debido A lo fértil De la tierra Esta región Vive de la agricultura Y produce Todo tipo De frutas Y verduras De la misma manera Estamos pidiendo A Dios Que prepare La tierra espiritual De este lugar Y abra camino Para que el evangelio Vuelva a llegar Aquí a Sartre Muy bien Y de vuelta Otra iglesia Cierto Que desaparece No solamente La iglesia Sino el mismo pueblo Porque ahora Se llama Sartre Cierto Y Vemos el final De esta iglesia Una iglesia Que Es especial ¿Por qué? Porque Bueno Ahí nos hablaba recién Que era la más antigua De la capital Del reino De Lidia Fundada en el 4000 Ha sido un poquito Como para ir Más adelante Cierto Sartre Fue destruida Por un terremoto En el año 17 Y reconstruida Por Roma Fíjense El destino De estas ciudades Allí En Asia Menor Construida Reconstruida Ahora Bueno Hubo uno Muy grande También en Marruecos Pero Justamente Esta Esta zona Es sísmica Y Lo sufrieron Constantemente En ese sentido Y Justamente La iglesia Nos va a ir marcando Todo este Lugar Quiero ir al Ahí está Entonces No Hice mal Creo Vamos a ver Acá Al pastor De nuevo Ahí está Ahí nosotros Vamos a ver Justamente La famosa Piedrita De Sardi Es una piedra Que se llama Sardi Como el pueblo Una piedra Que tiene mucho valor Pero siempre Se compone Como Podríamos decir Creo que la perla La perla Natural Natural Del bichito De la ostra Tiene el mismo valor ¿Por qué? Porque si nosotros Abriésemos una perla Lo de adentro No sirve Porque está hecho Con una piedrita común En que fue sedimentando La ostra Hasta llegar A una perla Bueno Acá Esta piedra de Sardi Sucede lo mismo Una piedra Que es muy bonita Por fuera Pero por dentro No tiene Un valor Especial En ese sentido Es que Era reconocida Por eso Acá también se acuñaron Las primeras monedas ¿Eh? Una moneda Así Así no van La acuñó un bebé Me parece Pero bueno Salieron A la venta Estas Monedas Por eso Que fue reconocida O sea Como una ciudad De mucha Avanzada En ese sentido Pero el señor Avanzada Le va a decir Yo conozco tus obras Dice Que tiene el nombre De que vives Y estás Muerto ¿Cierto? Y justamente La Esta iglesia Tenía toda la capacidad Como iglesia Tenía Todo Todo Organizado Como iglesia Pero Tenían sus reuniones Pero el señor No estaba allí No estaba allí Porque Era una iglesia Que ya estaba muerta Es decir Habría que haber visto Cómo se fueron Alejando A lo mejor Es un rejunte De la otra iglesia Cómo se fue Alejando Éfeso Y dejando Y dejando el primer amor ¿Cómo se alejó Pérgamo? Bueno Haciendo alianza Con el mundo No se daban cuenta Pero El señor Quitaba ya La presencia De él En esta iglesia La iglesia La iglesia De Sardis Justamente Representan Aquellas iglesias Nosotros vamos a ver No solamente En cuanto a las grandes religiones Templo muy bonitos ¿Cierto? En cuanto a lo que puede ser El cristianismo No sé si ustedes han ido A la ciudad Y se han puesto a ver La cantidad de templos Que hay Veramente Arquitectónicamente Es muy lindo Yo he entrado A ver todo Porque me encanta ver Por dentro también Creo que le doy un 10 A la Capuchino Pero ¿Qué pasa? Son iglesias Que no tienen vida Porque Jesucristo No está allí Por la Gran Imposición De santería ¿Cierto? De reliquias Y adoración De tantas otras cosas Que Dios Ahí no es adorado Aunque lo mencione Cualquiera va a decir Sí, pero yo Escuché que dijo El nombre de Jesús No está Es lo que pasaba acá Es como la piedrita Parecen Grandes iglesias Muy lindo Pero por dentro El Señor No está No sé si eso Es porque ya estamos Cerca Estoy así Mencionado Entonces justamente Tenemos que estar Viendo estos detalles Yo por allí La tercera Forma de tomar Esta carta La voy agregando Mientras vamos Viendo Para no perder Esta situación De ver El pasaje En qué sentido Tenemos que ver Nuestra iglesia Nuestra vida ¿Eh? Pueden pasar dos cosas O que la iglesia Está En esa situación O que mi vida También puede estar En esa situación No sé si ha pasado No sé si ha pasado De hermosas reuniones Que se pueden haber tenido Pero un hermano viene No me gustó nada ¿Eh? Este Hermosas reuniones Que se tienen Pero como pusieron El programa Que dirige tal Yo no voy Voy al mensaje Este Lo he escuchado Yo por eso Esa ni idea Que traigo Pero este Muchas veces En esos casos Son los creyentes Que parece Que están vivos ¿Eh? Vienen a las reuniones Más aún Nosotros tenemos Eh Eh Como decir Algo muy importante Para nosotros Es La reunión La única reunión Mejor dicho Que instituyó El Señor Jesucristo Que es la Santa Cena Así mismo Cumpliendo con la Santa Cena Y mi corazón Lejos de Dios No sirve para nada Tampoco Porque no se viene A la iglesia A cumplir ¿Cierto? Estas actividades Sino justamente Tener un encuentro Con el Señor Desde antes De llegar acá Porque a veces Nosotros queremos Que nos den Que nos den Que nos den ¿Cierto? Pero desde antes Tenemos que venir ya Eh Como quien dice Saciado De la palabra del Señor Para que cuando vengamos acá Es como el postre Saben decir Eh La frutita La frutillita Arriba del helado O de la crema El adorno Bueno Acá tenía que ser La iglesia Tenía que ser El adorno De lo que yo he estado buscando Durante La semana ¿Cierto? Acá justamente La iglesia Eh Estaba lejos Del Señor Eh Y Allí como sea La iglesia De aquellos tiempos Le dice Sé Sé Vigilante Y afirma Las cosas Que están Para morir Porque No he hallado Tus obras Perfectas Delante De Dios Y justamente Eso es lo que Estamos viendo Las obras Son las que Va hablando De nuestra vida A veces A veces No es Saber más Peor Para los que Saben más ¿Por qué? Porque tienen Mayor Responsabilidad De responder Al Señor Más Con esto No estoy diciendo Que no sepan más Porque si ya Tomamos una actitud De no quiere saber Para no dar tanto Porque no sé Si Si está bien O mal Ya esa actitud También es mala ¿Cierto? Porque el Señor Por supuesto Que por medio Del Espíritu Santo Es el que va Obrando En nosotros Y justamente Nos va ayudando Para traer A nuestra vida Todo lo que Necesitamos Como creyente Por eso que Esta iglesia Estaba En cierta forma Teniendo estas actividades Posiblemente Con todo Se acuerdan Todos esos dioses Que habíamos visto Anteriormente Pero resulta que Había un grupito Allí El obispo De allí O el pastor El pastor De esta iglesia Mileto Resulta que Era el que Estaba también En esto de Primeramente La formación De la iglesia Pero después La iglesia Empezó A acomodarse La misma iglesia Así que Él tuvo que Alejarse un poco De esa situación Es como que No pudo dominar No se olviden Que estábamos En tiempos Romanos En aquel entonces Y agradar A los romanos Era mucho más importante Que agradar A Dios Entonces había Un gran grupo Ya de la iglesia Que agradaban Ya al sistema En ese sentido Y este hermano También tuvo que Estar Allí Este Al frente De toda La congregación Milet Melitón O melito Significa dulce Como la miel En ese Sentido ¿Cierto? Entonces Era una iglesia Que no se Diferenciaba Con la vida Del mundo Del mundo Romano Del mundo De aquel entonces Y creo que Refleja también Esta iglesia Un poquito Nuestras Situaciones Porque por allí Estamos aquí Pero cuando estamos Lejos de La presencia De Dios Medio como Jonás Creyendo que Estamos lejos De la presencia De Dios Siendo que Dios Está en todo lado Actuamos de otra manera Justamente Eso Hace también Que el Señor Tenga que Obrar Hay un Hay un puntito Allí Dice Yo conozco Tus obras Que tienen Nombre Del que vive Y está muerto Ahí está Este Ahí hay una frase Dice Muchos que profesan Ser cristianos Miembros de una iglesia Tal vez por haber Hecho una decisión Algún día Cierta decisión Sin arrepentimiento Decisión Sin saber Lo que Hacía Por tradición Generalmente Son los que Ya han Tomado la forma De la iglesia Ya saben lo que viene Ya empieza la reunión Se canta Ofrenda Mensaje Se canta Y nos vamos Cierto Algo así No son más Que aquello Que dijo Pablo En segunda De Timoteo 3 5 Tienen forma De piedad Pero han negado La eficacia De la misma Podemos tener Toda una imagen De buen cristiano Hasta uno Acá al frente Cierto Como uno Tiene que cuidarse También en ese sentido Porque Qué lindo A mí Si hay algo Que por allí Me pongo nervioso Cuando dicen Me gustaría Ser como aquella familia No sé si lo han escuchado Es peligroso Por ahí es muy bueno Uno le agradece Pero no saque Los ojos Del señor Porque cuando la familia Cae Caen ellos también No sé si ustedes Se acordaron El caso De un hermano De los Estados Unidos Cierto Un hermano De todos los mensajes Televisivos Era 10 de la mañana Los sábados En los que estábamos Viendo el programa Ya están todos Conectados Cierto Con este programa Creo que lo presentaba Club 700 Pero el programa Era de Jimmy Swaggart Cierto Pero Qué pasaba A mí me encantaba La imagen esa Que tenía No sé Para los que vivían En los 80 Imponente Porque tenía Los de lechito Adelante El coro Vestido Pero Una solemnidad Un instrumento Este Era la iglesia Perfecta Cierto La imagen Que había Cierto Hasta que un día El hermano cayó Cierto Gracias a Dios Que hoy El señor Lo levantó Ojo Cayó Cierto Lo levantó El señor Pero ustedes saben Que uno pierde También Autoridad en eso Cuidemos de no caer Pero si caemos El señor va a estar Al lado nuestro Cierto También En ese sentido ¿Qué pasó? La imagen cayó Mucha gente Que conocemos Creyente Se fueron al mundo Porque dice Y si él puede caer Este Yo por qué no Y se fueron al mundo Entonces Tengamos cuidado A veces Con esas imágenes Que tenemos De iglesia Si es lindo Pablo mismo Nos decía Ser imitadores De mí Como yo De Cristo ¿Por qué dice eso? Porque Si él hubiese dicho Ser imitadores De Cristo Hubiese sido Muy grande El escalón Y a algunos Nos quedaría Demasiado alto Para Para subir el pie Nomás ¿Vieron esa escalera Que son media Este Que hay que subir Demasiado el pie Bueno Por eso Pablo dice Ser imitadores De mí Como yo De Cristo Es una escalera Más bajita Para demostrar Que sí Podemos llegar ¿Me entienden? Y esa es La vida De los cristianos ¿Cierto? Nosotros vamos a ver Que Muchas veces El error De la iglesia Es Por la falta Del conocimiento Esta iglesia En el caso De Sardis Ya había conocido Todo Sin embargo Lo había dejado A un lado Y Década Generación Iban pasando Y La palabra De Dios Fue también Quedando Atrás Y justamente Allí dice Hay un pasaje No seas La falta De conocimiento Dice Por falta De conocimiento Perece Mi pueblo ¿Cierto? Es llamativo Y justamente Este nos está Marcando Un tiempo Especial Yo le voy a pedir A Pablo Hay una partecita Yo quiero que la veamos Porque Es importante Que estemos Fuerte en el Señor Porque sabemos que El diablo se mueve Y en esto de la luz De la reforma Vamos a ver La ¿Se acuerdan Que es lo que habíamos dicho? La iglesia Teatira Había visto Una estrellita La Biblia Dice En Apocalipsis Yo le enviaré Una estrella De la mañana ¿Cierto? La estrella de la mañana Como Jesucristo En medio De la iglesia Pero también Un hermano Que empezó El alboroto En cierta forma En este mundo Tan oscuro Que habíamos visto La semana pasada Que hizo que Empezara esa pequeña luz Era John Wycliffe Pero nosotros Lo que vamos a ver ahora Es Justamente Un pueblo Prereforma Que ya estaba buscando Del Señor Ahí estamos Ahí Lo que nos ocurrió Ante De las Ante De los Recibidos Y Vamos a Aquí Es decir Que se Separó Desde aquella Vez Eran comunidades Pequeñitas Que vivían Lejos Que vivían Distribuidas A lo largo De la otrora Imperio Romano Una de esas Comunidades Eran Los Valenses La iglesia pura Siempre fue Un rebaño Pequeño En Gran Contraste Con la iglesia Imperial Los historiadores Han afirmado Que en la ingeniería Más avanzada Podría haber adaptado Estos valles De una mejor manera Para el propósito De ofrecer refugio Para los subitivos Cada uno Se une al otro Como una serie De cámaras Entrelazadas Que como un todo Forman una sola Fortaleza De increíble resistencia Y fue a esta fortaleza Preparada para ellos Por el mismo Dios Hacia donde huyeron Los valdenses Durante los 1260 años De supremacía papal En el corazón De estas montañas Está situada La región Más importante De todos sus valles El Prado En Toraz A este valle Bañado por el río Angroña Y rodeado de maizales Pastizales Árboles frutales Y enormes castaños Volvían los valdenses Cuando eran atacados Por sus enemigos Fue aquí también Donde fueron entrenados Sus misioneros En el colegio de Vardes La Biblia Era su único libro De texto En los siglos anteriores A la invención De la imprenta Memorizaban evangelios Enteros Y muchas de las epístolas Aquí sobre esta Antigua mesa de piedra Los estudiantes De Barbés Tomaban turnos Para transcribir Las escrituras Al vernáculo romántico Puesto que los valdenses Fueron uno de los primeros Pueblos de Europa Que obtuvieron La traducción De las escrituras Sin duda Fue un tiempo espantoso Pero también De conmovedora Con fraternidad Mientras los vecinos Se reunían De aquí y de allá Para encontrar Consuelo y seguridad En las entrañas De la tierra En 1487 Apenas cuatro años Después del nacimiento De Lutero El papa inocente VIII Determinó 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 purgar Los valles De sus habitantes Prometiendo La revisión De todos Sus pecados A aquellos Que se unieran A la cruzada Procedió A formar Un gran ejército Bajo la dirección De Alberto Catanero Trágicamente Las persecuciones A los valdenses No cesaron Con la reforma En realidad Se intensificaron En los años Que siguieron Llegando a su culminación En el siglo XVII El tiempo El tiempo se ha encargado De cicatrizar Las heridas De la gran masacre De la pascua De 1655 Sin embargo El recuerdo Está indeleblemente Grabado En las mismas rocas Y grietas Del imponente Casteluso Esta placa Indica el sitio De la cueva Al pie Del casteluso Que tantas veces Protegió Al pueblo valdense Durante las persecuciones Y a fines de abril De 1655 El pueblo de los valles Huyó a su refugio Una vez más Pero esta vez Fueron descubiertos Uno por uno Hombres Mujeres Y niños Fueron arrastrados De sus profundidades Y arrojados Al terrible precipicio Toda la Europa Protestante Reaccionó Con dolor Y compasión El ciego poeta Inglés Juan Milton Escribió Uno de sus Más poderosos Sonetos En memoria A los mártires Del castelizo Bendica Señor Tus santos Martirizados Cuyos huesos Yacen esparcidos Por las montañas Alpinas Aquellos Que guardaron La verdad Antigua Tan pura Cuando nuestros padres Adoraban troncos Y rocas No te olvides En tu libro Graba Los gemidos De quienes fueron Tus ovejas Y en su antiguo Aprisco Asesinados Por los sanguinarios Piamonteses Que arrojaron A las madres Y sus niños Al roposo abismo Sus lamentos Los valles Repitieron a los montes Y estos a los cielos Está ahí Pablo Cuando fueron Ray Muy bien Quería mostrar un poquito Porque creía que era De la otra clase Pero estaba acá Incluida en esta Esos eran Aquellos que se separaban Del grupo más grande ¿Cierto? En ese sentido En este caso Era un pueblo Los valdenses Y el final fue ese Muerte Para toda La población Cristiana Era necesaria Una luz Y porque Si no Veramente Iba a terminar mal Todo este asunto Del cristianismo Entonces Cuando Volvamos Si no me equivoco Del break Vamos a ver Ya esa luz A pleno Porque Empieza la reforma ¿Cierto? Con Lutero Trayendo un avivamiento A la iglesia Protestante Después seguimos Entonces Aplausos 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 Amén. 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 Con ánimo que puedan pasar adelante. Con ánimo que puedan pasar adelante. Y como veíamos recién, cierto, este pueblo, los valdenses, reflejan un poquito en Apocalipsis 3, 4. El caico, digamos, de lo que dice allí, porque dice, pero tienes unas pocas personas en Sardin que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Porque son dignos. Y esa es la promesa de aquellos que no se contaminan con el sistema, con las formas. Además, hace un tiempo habíamos escuchado que en una iglesia muy moderna, para practicar algo más moderno, tomaban la Santa Cena con Coca-Cola. Para los que les gusta la Coca-Cola, de 10, ¿cierto? Y el pan era la enterita, ¿cierto? La papita frita, ¿cierto? Es irse a los extremos, hermanos. Es decir, está bien, la iglesia tomó en general un término medio, ¿cierto? Del pan y la copa. Hay iglesias que son más rigurosos. Pan sin levadura y jugo de uva, ¿cierto? Como dice la Biblia, pero fuera la forma que uno tome, nunca podemos ir al extremo, ¿eh? Porque se va perdiendo también la santidad, como dice acá, la limpieza. Es tan de moda, ¿eh? Nunca me había olvidado un hermano superior a mí totalmente, de una iglesia en los Estados Unidos. Ya de por sí, de una iglesia allá, ¿cierto? Y él nos explicaba que se había hecho un tatuaje acá de la cruz de Cristo para predicar el Evangelio. Imagínense si todos nosotros... Sería mucho más fácil, ¿ustedes saben por qué? Porque nos hacemos esto y casi que le estamos diciendo, soy cristiano. Antes de verdaderamente desarrollar el mensaje que necesita cada uno, ¿cierto? De las personas, el mensaje de Cristo para la salvación, ¿eh? De esas cosas van a aparecer y es por eso que el Señor le dice, pero tienes unas pocas personas, ¿eh? Dios quiere que esta iglesia sea toda la iglesia, ¿cierto? En lo que es las demás iglesias, ¿eh? Pero van a haber iglesias que, lamentablemente, cuando habla iglesias muertas, ¿cierto? No hay vida. El espíritu ya no existe. Se hace todo la liturgia, en cierta forma, que el sistema también se lo envía. Entonces, justamente, un pasaje anterior dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y ahí viene el problema. Y guárdalo, dice. Todo lo que hemos oído, ¿eh? ¿Qué habló el pastor el domingo pasado? Yo tampoco lo vi, porque lo podría haber visto y estoy igual, estoy igual que todos. No se hagan problemas. ¿Ah, no predico, pastor? Ah, no predico, dice. Diego, llámate a silencio, Diego. Claro. Pero voy a ese hecho, ¿cierto? No pasa también porque pasa conmigo, con cualquiera, ¿cierto? que uno va por allí olvidándose de algunos mensajes. Lo que pasa es que a veces hay situaciones que tenemos cuando estamos enfrente de una reunión que el Señor nos está hablando justo para una situación que estoy viviendo. Y ese nos va a pegar más. Y lo vamos a guardar durante la semana porque lo estamos viviendo en ese sentido. Por eso es que acá le dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guardado. Y arrepiéntete, por supuesto si uno no está cumpliendo con lo que la palabra dice. Pues si no velas, vendré sobre ti, dice, como ladrón. Y no sabrá qué hora vendré sobre ti. Este pasaje muchas veces se lo toma con la venida del Señor, ¿cierto? Ya sea el rapto o la segunda venida. Pero ahí no está diciendo que viene para llevarnos. Viene para molestarnos un poquito y decirnos, estás pecando. No sé si ustedes han sentido cuando uno se da cuenta que ha hecho algo malo. Como creyente, si verdaderamente somos verdaderos creyentes, nos vamos a sentir mal. Y queremos buscar la manera de corregir eso. A veces no lo encontramos rápidamente. Y nos seguimos sintiendo mal hasta que el Señor obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y ahí es cuando lo contristamos. Entonces justamente el Señor habla que va a venir como un ladrón. Pero no a buscar a la iglesia, sino a reprender. Es un poquito como pasa para aquellos que a lo mejor tienen un almacén. Y evito este impuesto, evito este otro, no pago esto, no pago esto, ¿cierto? Pero de repente vienen dos que no son los testigos de Jehová y es que son el AFIP. Ah, cómo empezamos a correr, ¿no? No tengo yo, pero me imagino que deben correr. Pero voy al hecho, le digo porque para sincerarse uno, ¿cierto? El otro día, no sé cuándo era, o antes de ayer, por la noche paso por la Plaza España directamente y estaban los del ITB, no sé si lo han metido. El ITB existe todavía. Y el que escuche, no, yo no pago, yo no pago. Yo no lo he podido hacer porque se nos había roto el auto. Bueno, hace poquito, ¿cierto? Y teníamos el turno, perdimos el turno, perdimos. Ahora tenemos el turno en el lunes que viene. Pero voy al hecho de que, ¿por qué? Porque me gusta salir tranquilo. Con mi auto no puedo salir muy tranquilo porque algo le pasa siempre. Pero tranquilo en cuanto a papeles. Y ustedes saben que está todo el ITB en la Plaza de España lleno, lleno de autos particulares, por supuesto, y seguramente haciendo multas, ¿cierto? Señor, vos sabés que tengo el lunes y no tengo otra posibilidad, pero tampoco me hice una curva y me mandé, no sé, por el Museo Carafa. No, 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 pasé en el medio, viéndolo a todo y hacían así como que pasen rápido porque eran tantos los que había que querían atenderlo a lo que ya habían atrapado, ¿cierto? Pero qué feo se siente uno, ¿cierto? Por más que uno diga, no, pero yo quiero cumplir. Bueno, bárbaro, cumplí, hacerlo más rápido otra vuelta, ¿cierto? Pero voy al hecho, es inseguro, es trabajar sin gusto. Todo, ¿eh? Se sale con miedo en ese sentido. Y el APIP hace lo mismo en estos lugares. El Señor cuando venga va a venir de esa misma manera a nosotros. Nos va a corregir el pecado, pero porque nos ama. No porque, porque si no nos amara, ustedes saben que él tendría que hacer él. Sigan en el pecado, ¿eh? No nos vamos a encontrar, pero ustedes sigan, ¿eh? Porque ya tiene la palabra, ¿qué más quiere? No, dice, acá dice justamente la palabra, arrepiéntete pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y esa es la imagen, el APIP, alguien que persigue al que está mal, ¿eh? Y si estamos con pecado, por más que seamos creyentes, estamos mal ante Dios, ¿eh? Pero el, qué hermosa es esa imagen, Jesucristo recurriendo a nosotros rápidamente, ¿eh? Como ladrón, no nos imaginábamos y me hizo sentir mal, ¿eh? Y justamente cambia mi actitud sobre ese tema. Por eso, justamente, el Señor acá empieza todo este movimiento de cambiar la iglesia. Dice, la iglesia no puede estar como estaba, ¿cierto? En Teatira, la iglesia imperial no puede estar en la oscuridad, ¿eh? Entonces, él dice, con esto, los valdenses fueron casi los primeros, ¿eh? Después, ¿se acuerdan el video que vimos de John Wycliffe la semana pasada? La iglesia, verdaderamente, era todo un símbolo, ¿eh? No pudo llegar al mundo, pero su ceniza en el océano Atlántico que llegó, era un símbolo, como que llegó para otro lado. ¿Quién no tiene, qué país no tiene un poquito el océano Atlántico? Bueno, llegó para otro lado, aunque ellos quisieron callarlo. Bueno, a veces también tenemos la imagen también de las diez vírgenes, ¿eh? La diez vírgenes... La diez vírgenes es una parábola totalmente para los judíos. Está hablando de los judíos que se están convirtiendo ahora, ¿cierto? Mesiánicos, pero también a un grupo de judíos que se van a convertir en la tribulación, ¿eh? Porque la tribulación, el Señor saca al pueblo gentil por medio de la iglesia, pero empieza el trato directo con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la promesa era para ellos. Y hoy los judíos no tienen la posibilidad de convertir, digamos, de encontrarse con Cristo fácilmente, ¿eh? En un pueblo todavía muy rebelde a las cosas del cristianismo. Entonces, el Señor le ha dado un tiempo, el peor tiempo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos deja este tiempo, el tiempo de la gracia, ¿eh? El tiempo de la salvación. Hoy es tiempo de salvación, ¿eh? Pero después no va a haber un tiempo, más que todo, para aquello que hemos escuchado, ¿eh? Porque yo ya sé la Biblia, bueno, ya sé, cuando la iglesia no esté, entonces vuelvo a la iglesia y sé que el Señor me va a llevar si muero por la causa de Cristo. La tengo bien hecha, ¿eh? La pensé bárbaro. Bueno, le digo porque un hermano me contestó así, una vuelta, un alumno, y resulta que Pablo le dice en Primera Tesalonicense que le envíe un espíritu de confusión para ese tiempo. Para los que creían que podían hacer eso, se pierdan. ¿Por qué hoy es el tiempo de salvación, eh? ¿Va a haber gentiles en la tribulación que se conviertan? Podríamos decir, podría ser, porque Dios es soberano, ¿eh? El tiempo de la tribulación es un trato con el pueblo judío. Posiblemente el Señor, cuando estuvo en la tierra, también la sirio-fenicia, gente que no era directamente judíos, tuvieron salvación. Posiblemente lo haga también, pero ojo con los que están confiados que después del rapto, el Señor va a seguir salvando gentiles, tengamos cuidado. O la iglesia, y fíjense que hay muchas películas mal hechas, porque como que la película, como que la iglesia sigue en la tribulación. Pero yo creo que va a ser la respuesta de esa iglesia muerta. No van a, aunque estén predicando de Cristo, ¿Cómo será la confusión que manda Dios a la tierra? Que no se van a dar cuenta que Cristo ya cumplió el plan con los gentiles. Tiene un trato especial con los judíos. Pero, esto de las diez vírgenes, se puede simbolizar también la iglesia. Y el creyente, por supuesto, mucho más todavía para el creyente. Pero la iglesia, históricamente, también se la puede relacionar. ¿Ustedes saben por qué? Porque justamente el momento que se duermen las diez vírgenes y se levantan al grito que, ahí viene el marido, es el momento que uno toma el grito de la reforma. Cuando Lutero clavó las 95 tesias ahí, ¿Por qué creemos en Jesucristo? Bueno, las clavó en el mismo templo. ¿Qué le parece si vamos y le clavamos allá a la catedral? En la puerta de la catedral, algo que diga la idolatría, que esto, que lo otro, lo de siempre, digamos. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, ahí empezó todo el problema. Entonces, esto representa también las diez vírgenes. El momento que se escucha la reforma. Dejó de dormir la iglesia. El remanente se levantó y empezó a andar en los caminos del Señor, ¿cierto? Y ahí hay una promesa. Que lo que hagan todo esto, dice el Señor, Él lo vestirá, dice, con ropas blancas. Nosotros, el Señor está preparando todo. Y esa ropa blanca, hoy por hoy, también es nuestra santidad. Y alguno va a decir, sí, pero es una ropa muy holgada, porque la verdad que no es la vida que yo llevo. Y ustedes saben que Dios nos mira, santo, blanco, ¿cierto? Con la ropa blanca, por medio de la sangre de Jesucristo. Y por eso es necesario que se conviertan para poder ser vistos por Dios. Porque Él nos mira, Él aborrece el pecado. Está separado. Es Cristo el mediador. Está en el medio del hombre con Dios. Él mira todo. Y como Jesucristo murió por nosotros, Él nos mira ya con ropas blancas. Ya estamos limpios para Él. No nos olvidemos, entonces, que si tenemos esa condición, tenemos recurso, que siempre lo decimos, ¿eh? Confesar nuestros pecados. No acumularlo, ¿eh? Sino confesarlo. Confesarlo porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Y nos limpia de toda maldad, ¿eh? Recurramos a la oración, al perdón, y a creerle que lo ha hecho, ¿cierto? Entonces, justamente, allí nosotros estamos viendo el asunto de la salida. Pablo, la última ya. Disculpa que... Porque hemos fraccionado un video para no pasarlo todo porque dura mucho. En el mismo... El que sigue es el 38. Sí, sí, está muy bien. No me reten porque yo me equivoqué. Claro, sí, 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 lo tenía. 40 puede ser. Este periodo fue desde el año 1302 hasta el año 1484. En el año de 1320 nació la estrella de la Reforma, John Wyclef, quien en el año de 1378 ingresó a la corte inglesa y fue protegido del luke duke de Lancaster. Wyclef empezó a escribir para que se reformen las doctrinas y la iglesia de Roma, pero este hombre nunca fue escuchado. Su seguidor, Juan Jus, fue ajusticiado y martirizado años después. Surgiría la Reforma propiamente dicha, en la persona de un hombre valiente. Estamos hablando de Martín Lutero, quien en medio de la época del Renacimiento, de pensadores libres como Erasmo de Rotterdam, de la influencia de Wyclef, Hus y Jerónimo de Praga, tuvo valor y fuerza para imponerse contra el sacrilegio y la blasfemia que Roma lanzaba de diferentes partes. El Papa de la época hizo una apuesta para construir más y hacer más grande el Templo de San Pedro. Para esto, mandó a que el sacerdote Tetzel vendiera indulgencias. Frente a esto, Martín Lutero pega, clava en las puertas de Wittenberg sus 95 tesis de la justificación por la fe. Años después, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, se casó con una mujer que no le pudo dar a su hijo. ¿Por qué está aquí? La reforma en cierta forma la manejó Martín Lutero porque se desafió el mismo. Dice, yo por la causa de Cristo voy a morir, pongo la 95 tesis y sí fue perseguido. Y fíjense que es llamativo. Ustedes saben que Lutero nunca quiso hacer una iglesia nueva, la iglesia protestante, el remanente. No quiso hacerla él. Él quiso renovar la iglesia católica. Sin embargo, la iglesia católica, el sistema, ¿se acuerdan que era el mundo dentro de la iglesia? No quería ser cambiado. Entonces, ¿qué pasó? Si no cambian, nosotros nos vamos. Y ahí empieza justamente lo que es el movimiento protestante. Protestantes se lo pusieron ellos por el asunto de como ahora vieron que despectivamente algunos saben decir, ah, ustedes son los evangelistas. Ojalá fuéramos evangelistas, pero somos evangélicos. Como don querríamos tenerlo, se imaginan como Juan el Bautista, ¿cierto? El evangelista. No, lo dicen despectivamente porque se le enseñó también despectivamente. Yo por ahí cuando me dicen así le digo, sí, sí, y yo supongo que vos no sos evangelista sino que sos catolicista. Y me dicen, no, 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 católico. Ah, no, yo soy evangélico. Ah, entonces empieza a pensar, ¿cierto? un poquito creo que estoy hablando mal. Estoy hablando mal me dicen. Entonces, ¿por qué? Porque muchos han sido enseñados y eso también nace de ese odio a este remanente, la iglesia remanente y se le pone los protestantes. Menos mal, porque si no dicen los silenciosos y es peor ya el concepto ya de ser silenciosos. Protestantes, bueno, ojo que yo voy a protestar si no hablan lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? No me voy a callar. Entonces, está bueno, lo hacemos cargo del término ese, ¿cierto? Y justamente nosotros vamos a ver que este es un periodo en donde empieza la persecución más grande e histórica de los de la misma iglesia. ahí nosotros vemos palabra de Dios o tradiciones. La iglesia católica dice, no, queremos tradiciones. ¿Qué es lo que le dicen los reformadores? Es la palabra de Dios. ¿Ustedes saben por qué querían las tradiciones? Porque las tradiciones para hacer el templo que hoy se ve en San Pedro, que dice que lo que van es tremendo, el oro que se ve, todo, ¿cierto? El oro de América. Justamente era devolver todo eso. Entonces ellos no podían volver para atrás. Nos vamos a las tradiciones. Y en las tradiciones ellos chocaron con la iglesia que decían nosotros nos rige la palabra de Dios. Porque son mentiras que podemos nosotros comprar terreno en el cielo. como que esa locura, por otro cura, si es Tetzel se llamaba, le empiezan a vender. ¿Quieren ir al cielo? Bueno, sí, pero van a tener que comprar un terrenito. No cuesta acá comprar un terrenito vamos a andar comprando en el cielo. Así que el perdón. cuando iba al secundario nos enseñaron en mi historia que era el de la indulgencia. Cuando iba al secundario en historia cuando veíamos esto nos enseñaban que dividían mandaban al pago de las indulgencias y era con un tarrito iba la gente y que tenía quería digamos pedir perdón por sus pecados le decían que cuando la moneda tocara el fondo de la lata y sintiera el ruido ahí era perdonado por sus pecados entonces los pobres vivían más en santidad que los ricos porque los ricos podían pagar sus pecados pero el pobre no así que siempre se dividieron y así la iglesia católica por eso tiene hoy tanta cantidad de terrenos y riquezas porque en esa época hacía eso la gente como no conocía la palabra que es lo que quería Martín Lutero que la gente conociera la palabra hacía eso vendían las indulgencias Bueno, sí, porque todo el sistema era basado por las obras yo tenía salvación si hacía obras y ahí Martín Lutero cuando descubre que todo por gracia es un regalo y justamente empiezan a abrir los ojos tiene mucho que ver con lo que habíamos leído anteriormente en Ocea cierto que decía mi pueblo perece por falta de conocimiento bueno justamente era un pueblo que era pobre sometido fíjense si no hay alguna similitud lo que quieren llegar en ese sentido sometían con la pobreza al pueblo y tenían que hacer lo que ellos decidían hacer en el con ahí en la en el en un congreso en concilio no congreso en concilio ellos pudieron poner todo esto y de ahí está un poco más armada la iglesia católica cierto con todo lo que era la santería y todas esas cosas muy formadas ya ahí la vemos en aquellos tiempos y fíjense que ya estaba todo el sistema hecho que lo que tenía que hacer la iglesia o estos curas renovados escapar porque no eran recibidos ya en la congregación y Lutero y muchos otros tuvieron que salir ahí lo menciona cierto lo vimos a Juan o John Weiglip el inglés Juan Jus de Praga a ver si lo tengo por acá quiero mostrarle algo que estaba más adelante Juan Jus fue muerto como justamente le decía la otra vez en Praga este puente San Carlos se llama todavía está este puente en Praga en Europa y ahí pusieron su mano sus pies la cabeza todo colgado para que viera el pueblo que pasaba con los herejes en ese sentido esto era la vida de los primeros de otro grupo cristiano porque los primeros cristianos pasaron se acuerdan por los circos romanos este este se van a acordar este es de la pre-reforma Pedro Baldo un vendedor de telas rico se hizo pobre y murió por la causa de Cristo y Martín Lutero es que comienza la obra de lo que es la reforma propiamente dicha después allí está Juan Calvino estos grupos también lo que van a hacer son en cierta forma las denominaciones originales de lo que es el pueblo evangélico justamente de acá los luteranos por Lutero Calvino los calvinistas ¿cierto? en ese sentido van a empezar con la iglesia luterana anglicana el rey que estaba antes ahí puesto un gordito era de Inglaterra Enrique Enrique no quiso saber nada con la iglesia católica porque la esposa no le daba hijo y él quería hijo entonces ¿qué hizo? la dejó y se quería casar con otra mujer para que le diera hijos y no podía por la iglesia Inglaterra era católica o por lo menos Enrique VIII entonces ¿qué tuvo que hacer él? su propia religión ¿para qué? para que de esa manera uno de los ítems ¿qué lo queda? se puede divorciar y casar de nuevo ¿cierto? y así fue como nace la iglesia anglicana en Inglaterra hoy ustedes si quieren liturgia anglicana váyanos a lo que son los las coronaciones de los reyes ¿cierto? hace poquito fue el de Carlos III creo que se llama ahora de Inglaterra y van a ver toda la liturgia anglicana religiosa pero sigue siendo iglesias muertas ¿eh? estaban los grandes las grandes entidades de todo el mundo reyes pero todos ¿cierto? sin vida cristiana este melanchón que lo menciona allí Buchenhagen si lo dije mal ustedes estén contentos cómo pronuncia el idioma inglés no sé alemán parece ese un rico swinglion ¿eh? todo esto ¿por qué lo paso? porque no lo va a pasar no creo que el pastor el domingo diga bueno vamos a hablar un poquito de éramos de Rotterdam porque no es común hablar mucho de estos hermanos ¿cierto? ándale pero es lindo hacer un alto en un estudio para ver los hermanos que han dado la vida por nosotros todos ellos eran curas encima ¿eh? miren si nosotros ya definidos somos hijos de Dios somos creyentes no vamos a dar mala vida que ellos ¿cierto? ellos dieron la vida pero eran curas tuvieron que salir del sistema que estaban para meterse en otro sistema y morir también por la causa de Cristo este hermano también es Alexander Max un hermano que él empezó era de los radicales acá hay algún radical bíblico los radicales que lo quiera directamente cortaban que de allí posiblemente toda la línea evangélica va a estar surgiendo después porque toda claro toda la toda la cultura católica la va a dejar una de las culturas que tenían era acomodarse con el gobierno ¿eh? los luteranos lo hicieron ¿cierto? por eso ellos están en Alemania Inglaterra con los anglicanos pero ustedes saben que los radicales andaron por todo lado porque ellos no tenían nadie quien lo cuidara ¿eh? son los que escapaban también de Europa contra los protestantes y se iban ¿a dónde? a Estados Unidos en su momento las colonias inglesas y fundaron lo que es hoy los Estados Unidos ¿cierto? la familia Ingas los Walton toda esa familia Daniel Boone en mi tiempo cuando era chiquita este no porque se este justamente ¿qué pasa? lo que estoy diciendo es que estas familias cristianas ¿eh? son las que fundaron pero escaparon de Europa ellos tuvieron que escapar ¿eh? Colón también siendo de descendencia judía trajo también gente que no era deseada en Europa y muchos judíos y muchos protestantes venían en los barcos de Colón en las tres calaveras ¿cierto? miren porque a veces nosotros la vemos muy fríamente como historia ¿cierto? pero tiene mucho que ver también la la otra historia del pueblo de Dios ¿eh? y justamente nosotros tenemos que estar viendo la obra que el Señor hizo en estos tiempos el que venciere dice será vestido vuelve a decirlo acá de una vestidura blanca ¿eh? creo que todos queremos ser a pesar que a pesar que el Señor nos ve blanco ¿eh? en eso con vestidura blanca pero ustedes saben también nosotros tenemos que caminar para no manchar esa vestidura blanca ¿eh? eso significa muchas veces que aunque la salvación en sí yo creo que nosotros no lo vamos a discutir hoy ¿eh? porque si no se nos lleva a otra reunión más pero yo creo que la verdadera salvación que no la conoce nadie más que Dios está en nosotros Él nos regaló algo especial pero ojo no tomar esa postura de decir porque soy salvo algo es lo que quiero sino porque soy salvo tengo que cuidar mi salvación como dicen en Hebreo 3 también ¿cierto? una salvación tan grande ¿eh? ¿qué dice después? y no borraré dice del libro de la vida ¿eh? el nombre nuestro Él no lo va a borrar ¿eh? eso es lindo porque también nos habla de pertenencia ¿eh? el libro de la vida ¿les suena algo a ese libro? el libro que estuvo en el Edén ¿eh? el libro del bien y del mal ¿eh? en el libro del bien y del mal estaba justamente el diablo mismo le decía en forma de serpiente coman total lo que no quiere que ustedes conozcan lo que es lo bueno y lo malo comieron y conocieron lo que era lo bueno lo bueno era todo lo que habían vivido antes pero conocieron más que todo lo malo ¿eh? por eso es que el Señor de allí nomás y vamos a ver en una de las iglesias que aparece el digamos no en sí el libro sino que aparece otro fruto que es el árbol ¿cómo se llama? el árbol de la vida el árbol de la vida el árbol de la vida el Señor los tiene que sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén para que no fueran a comer del árbol de la vida ¿por qué? ¿ustedes saben por qué? porque si no ellos eternamente harían cosas buenas y malas ¿eh? entonces justamente ese árbol lo sacó o más bien sacó a Adán y Eva del Edén lo conservó ese árbol va a aparecer después pero ¿para qué? para justamente que dice el árbol que da 12 frutos al año y justamente para la sanidad de las naciones ¿cierto? el árbol de la vida va a estar justamente en lo que va a ser el cielo ¿eh? en sí o acá en la tierra vaya a ser como el va a ver nosotros esperamos la nueva Jerusalén en ese sentido así que esa es la idea ¿eh? imagínense nosotros ya conociendo el bien y el mal por desobediente encima eternamente buenos y malos ¿eh? Dios no lo podría haber destruido ¿cierto? por la maldad en ese sentido por eso que el Señor le dice yo lo que sí le prometo es que no lo voy a borrar en el libro de la vida y cada uno de nosotros en esta noche lo que están viendo también este el nombre está escrito ya y es el que hay que conservarlo ¿eh? en ese sentido en nuestro nombre ¿eh? ¿y qué más dice? y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles ¿eh? justamente nosotros de esta manera vemos que el mismo Señor va a decir eh aparece Samuel ahí con todo está bien eh con toda la humanidad que ya había dejado ¿pero ustedes saben qué? le va a decir Jesucristo al Padre no, pero él es mi hijo él es mi hermano en ese sentido ¿cierto? este a lo mejor nos toca todo el turno ¿cierto? para abrazar a nuestro Dios Padre ¿cierto? pero Jesucristo va a ser el que esté al lado nuestro porque ahí él mismo dice yo lo voy a confesar delante de mi Padre ¿eh? y seguramente por todo lo que nosotros estemos haciendo acá el blanco es un símbolo de la paz de la pureza y es lo que nosotros tenemos que procurar en ese sentido ahí hay un hecho histórico en Israel había un libro que era el registro del pueblo de Dios el que estaba encripto en ese libro adquiría todos los derechos a la promesa de prosperidad mesiánica ahí aparece el pasaje Isaías 4.3 hay que destacar que Jesús dice que no borrará el nombre del libro de la vida y no que escribirá porque ya está escrito en el momento que nosotros hemos creído vamos a sacar la idea de la predestinación vamos más bien a valorar el día en que nos convertimos en ese sentido porque a veces la predestinación y por qué arruiné tanto tiempo de mi vida para conocer al Señor bueno el Señor no quiere saber nada con eso ya acá dice yo directamente no borraré ya está escrito el nombre nuestro ¿cierto? entonces nosotros tenemos que bueno el que venciera le costaba hasta la vida y es lo que habíamos visto anteriormente de cómo se mutilaban todos los cristianos para justamente sembrar terror en lo que era la edad media hemos llegado muy cerquita si ustedes se dan cuenta estamos en ese sentido ¿se acuerdan que habíamos hablado de ahí surge un poquito más atrás lo que era el mundo musulmán el mundo musulmán que con su líder Mahoma recibe la palabra de Dios y la escribe y de de la inscripción sale justamente el libro del Corán no vamos a ser nada raro porque esto sale para todos lados si no después me van a buscar me mudé pero justamente este famoso libro que es tan cuidado por el mundo musulmán ¿cierto? venerado más que Dios encima por allí porque es lo que más pueden tocar ellos ¿cierto? y justamente poniendo en alto a un profeta que es Mahoma trae confusión trae confusión pero muchas de las cosas que están aquí son cambiadas por la Biblia porque no se olviden que ello no es una religión milenaria sino que ellos surgen en este tiempo justamente en la edad media ¿cierto? se acuerdan las cruzadas era para destruir este libro que fue armado mucho después ¿cierto? no sé si lo bueno porque este es el tiempo en que la palabra también de Dios se va a confirmar en la iglesia si yo si la iglesia católica quería tradiciones nosotros queríamos la Biblia la palabra de Dios y esta es la Biblia ya justo estamos una vez supimos hacer una exposición de Biblia ¿cierto? y de libros cristianos septiembre el mes de la Biblia ahora el 25 el día justamente de la Biblia y esta es la primera Biblia es una reproducción por supuesto que la famosa Biblia que ustedes habrán escuchado la Biblia del Oso no sé si es un osito más grande como para que lo vean pero la Biblia del Oso escrito por Casiodoro de Reina Casiodoro de Reina fue también un cura que entendió que la Biblia tenía que ser traducida no al latín sino al castellano y empezó con el castellano antiguo ¿por qué digo yo castellano antiguo? porque cuando leemos Génesis si la encuentro rápido si no digo rápido no porque no la sé buscar sino que tiene alguna cosita adelante empezamos justamente con diciendo como sea empieza en el principio crió Dios los cielos y la tierra y la tierra eúfata defadorada y vacía cuando empezamos a leerla no sabemos si estamos leyendo castellano o otro idioma ¿por qué? porque claro porque el castellano ha sido cambiado hasta nuestro día hasta hace poco tiempo la Biblia si la quieren pasar la Biblia de los 60 del castellano de Reina aparecía la palabra substantivo con B larga de sustancia siendo que ya se le sacó la B ¿cierto? ahora es sustantivo y ¿qué es lo que hizo eso? es el cambio para no dar después si lo leemos más por dentro se dan cuenta que no entendemos nada porque el castellano es una lengua que viva que se va corrigiendo con el tiempo en ese sentido y este es la segunda Biblia que sale después de la Biblia del oso que es la Biblia del cántaro se les dice así es justamente la Biblia del cántaro que es por Cipriano de Valera así como a veces hablan de de Thompson y William ¿vieron así? bueno Reina y Valera no es el mismo nombre ¿cierto? son dos personas diferentes Reina la traduce y Valera va a ser el que la revise para ver si tiene errores o no tiene errores no para cambiar el sentido de que le había dado Reina en ese sentido ¿por qué se la descubre? como lo decía recién la Biblia del oso la Biblia del cántaro porque antes en la antigüedad en ese tiempo ¿cierto? que estamos viendo nosotros de la reforma había que hablar un poco con simbolismo entonces si yo llevo un libro negro creo que en el año en los 70 si no me equivoco más o menos creo que ha sido los 70 porque antes sería muy chiquito para llevar Biblia pero salíamos con la Biblia negra y ya sabían que éramos evangélicos entonces ¿qué servía? y nosotros salíamos en la iglesia nos quedaba ocho cuadras y con mis seis hermanos salíamos a buscar chicos por todo lado iban y había una villa ahí cerca el pocito que ahora es importante ahí la zona de Güemes y resulta que nosotros en ese sentido se dan cuenta porque teníamos la Biblia era típico la Biblia negra y tipo termómetro ¿cierto? abajo en brazos salíamos a la iglesia entonces seguramente nos tildaban de evangélico en ese momento en aquel momento no nos podían tildar porque si no nos mataban entonces iban con un libro con un osito comiendo miel o con una persona con un cántaro ¿cierto? en el hombro todo eso son símbolos bíblicos están los pasajes bíblicos pero el objetivo ¿cuál era? despistar al enemigo y no morir simplemente por llevar una Biblia sino morir porque prediqué el evangelio ¿me entienden? en ese sentido bueno justamente eso hizo que la reforma al descubrirse la imprenta también ¿cierto? en Alemania en Alemania se me está olvidando ahora el nombre que Gutenberg Gutenberg ¿cierto? justamente descubre y empieza toda la impresión ¿eh? y lo primero libro que se va a imprimir va a ser la Biblia ¿eh? en ese sentido entonces nosotros vemos que verdaderamente la luz se hizo en la reforma ¿eh? era cuestión de esperar sí ah entonces ¿qué es lo importante de esto? siempre hay un tiempo de prueba siempre hay un tiempo de tempestades oscuros ¿eh? en nuestras vidas también así como le pasó a Tiatira como creyente ya todo pero yo ya me he bautizado he hecho todo y sin embargo tengo pruebas tengo dificultades ¿cierto? tengo cosas que todavía el Señor tiene que tratar bueno es bueno que todavía pensemos de que son para tratar el Señor va a hacer algo Él no lo puede abandonar ¿eh? y ese es justamente el sentido que el Señor le da a esta iglesia ¿cierto? una iglesia muerta Tiatira una iglesia que tuvo reprehensión más aún separó a un grupo ¿eh? del remanente de la cual buscaba del Señor ¿eh? no importa si a veces uno está en un grupo que a lo mejor no alaban eso suele pasar en las iglesias grandes ¿cierto? cuando paso desapercibido yo tengo que buscar del Señor ¿eh? y buscar aquellos hermanos que quieren servir quieren alabar que buscan engrandecer el nombre de Jesucristo por eso que el último pasaje Apocalipsis 3.6 ¿qué dice? el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias de nuevo repite lo mismo ¿eh? la palabra ya fue dada ¿cierto? la carta ya fue leída ¿eh? ahora queda en nosotros seguimos con nuestras tradiciones seguimos con nuestras costumbres sin vida ¿cierto? en Cristo sin que el mismo mover del Espíritu Santo en nosotros ¿cierto? pueda hacer la obra en ese sentido vamos a estar muertos y el muerto tiene dos problemas la gente se aleja por la imagen y por el olor a muerto ¿eh? es horrible estar en esa situación por eso que creo que es el Señor el que quiere obrar en cada uno de nosotros en este tiempo para ser el remanente de la iglesia de Sardes no ser lo que le pasó a Sardes le voy a pedir a mi hermano que triste ¿no? la verdad que apenas comenzó a leer cuando dice tienes apariencia de estar vivo pero todavía estás muerto ¿cuánto tenemos que nosotros en este tiempo escudinear nuestro corazón y ver cómo estamos ¿no? me hizo acordar a su tiempo atrás teníamos unos amigos que llegaron al Señor y bueno estuvimos con nosotros mucho tiempo y ellos eran hermanos libres pero en un momento hablando un tema a veces de la gente que se había alejado del Señor y decíamos muchas veces había mamá o había personas que decían bueno ya lo conoces el Señor ya está ¿no? está salvo pero decíamos en realidad nosotros cuando hablábamos con ellos decían ellos creían que eran gente convencida no gente convertida y es el término que ellos usaban ¿no? y a veces me pregunto y digo por ahí nosotros tenemos la liturgia venimos a la iglesia estamos acostumbrados pero a veces nuestro corazón no está en el Señor está lejos de ese año y hace un tiempito atrás estuve compartiendo una palabra que hablaba sobre Sansón ¿no? Sansón fue un hombre que un profeta una persona que Dios usó un juez que Dios usó para salvar a la nación tenía un propósito pero también tenía ciertas cosas que cumplir porque el llamado que él tenía así lo requería ¿no? y nosotros hemos sido también escogidos hemos sido separados hemos sido llamados y tristemente Sansón llevó una vida en contramano al punto del tal que en un momento Dalila después de cortar el pelo le dijo Sansón los soldados están ahí y te quieren atacar y Sansón salió pensando que como siempre se iba a zafar pero dice el Espíritu de Dios no estaba con él el Espíritu de Dios no estaba con él y eso siempre por ahí cuando pienso en eso digo ¿qué te dijiste? no se dio cuenta que Dios no estaba con él espero que nosotros sí nos demos cuenta espero que sí nosotros seamos conscientes de saber que tenemos que ser conscientes de que queremos que el Espíritu Santo constantemente esté en nosotros y que realmente podamos vivirlo de esa forma algo que recién hablaba con uno de ustedes decía muchas veces el diablo quiere venir a acusar y a traer memoria de lo viejo y lo viejo muchas veces nos impide seguir avanzando hacia adelante una de las palabras que decía a la iglesia escucha si te arrepentís hay una consecuencia si no te arrepentís el final ya está dictaminado nosotros hemos sido escogidos hemos sido comprados a precios de sangre como decía Samuel no permitamos que el diablo juegue con nuestros pensamientos con nuestra vida atándonos a lo que está viejo y te ánimo de cada mañana así como se renovan las misericordias del Señor también puedas renovar el perdón del Señor decirle Señor reconozco que he fallado no te he creído me he acostado metí la pata de vuelta dije que no le iba a hacer y lo hice dije que no iba a ser orgulloso y lo fui dije que no iba a mirar es que lo miré que realmente en esta noche podemos ser conscientes de que podemos contestar al Espíritu Santo y que eso no pase en nuestra vida sino que podamos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros que nos escogió que pagó un precio alto al Señor por nuestra vida que podamos valorar ese precio de sangre y que podamos ser realmente gente entendida en los tiempos del Señor amén y oramos la iglesia y declaramos un tiempo de bendición especial en el Señor Padre Santo te damos gracias por esta palabra que hemos podido compartir en el día de hoy Señor no queremos ser tal vez como esos fariseos que a la apariencia de afuera Señor estaba todo bien Señor había pulcritud había una buena imagen pero que por dentro Señor eran huesos secos y muertos Señor en esta noche Padre Santo si era algo que nos está impidiendo nos está alejando Señor si alguna situación hoy nos está de alguna manera Señor separando de estar alineados a tu propósito te pedimos perdón Señor en esta noche perdona a tu iglesia perdona aún a la iglesia de Cristo que muchas veces se ha desviado que muchas veces ha permitido que el sistema del mundo entre dentro de la iglesia Padre que podamos ser una iglesia en este tiempo puntualmente consciente sabiendo de que si no hay espíritu si tu espíritu no está dentro de la iglesia de nada vale lo que podamos hacer Señor que esto sea también la consigna para nosotros Señor podemos estar cantando podemos estar en la escuela bíblica Señor podemos estar tal vez de alguna manera orando largas horas pero que no seamos como Sansón que se olvide de que vos no estabas con él perdónanos Señor perdónanos esta noche Padre Santo que sea el motivo de tu oración en iglesia decirle perdóname Espíritu Santo si en algún momento te he contestado si en algún momento mi condición mis pensamientos mis actos te han opacado y te han robado el lugar que vos te mereces te pido perdón esta noche me arrepiento de mis pecados y me declaro que soy limpio comprado un alto precio Señor precio de sangre en el nombre de Jesús toda la gloria toda la honra y la alabanza son para vos Señor Padre Padre en esta noche tomamos conciencia de esto no queremos ser Padre Santo como la iglesia de Sardis sino como ese grupo que el Señor vivió y que aún a precio de muerte no te negó ayúdanos en este tiempo Señor no callas a seguir predicando tu Evangelio a seguir levantando la luz de Cristo en nuestra casa pero también en el lugar donde nos movemos toda la gloria y la honra son para vos amén amén el Señor te bendiga iglesia que tengamos una semana bendecida que seamos conscientes de esto antes que nada queremos terminar levantando una pequeña ofrenda por los gastos que tenemos comúnmente todos los jueves así que si has traído te acordaste oramos por las ofrendas y luego de esto puede ser el lugar al que tenés al lado y nos pedimos acuerdanse también del pago que teníamos un pago único de 500 pesos por mes y y Gracias por ver el video.